Saludos mi gente, un abrazo desde la ciudad de Medellín, esperé que saliera del COVID para compartir mi experiencia, creo que es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida, sé que hay enfermedades muy poderosas y que hacen mucho más daño pero sin duda alguna el COVID-19 es algo que piensa uno que es un chiste porque obviamente hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que posiblemente tengan peso o no tengan peso pero lo que realmente existe es el virus, más allá de cualquier otra cosa, el virus es real a mí la verdad sí, siento que casi que me mata, la pasé muy mal, la siebre de 40, los escalofríos, la pérdida del olfato, la pérdida de la baja de oxígeno, la pérdida del gusto, el temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo más va a reaccionar es una realidad, quería compartirlo con ustedes, la pasé muy mal, veo porque soy activo en las redes sociales y veo de cierto tipo, porque no puedo juzgar, hay gente que tiene que salir a trabajar, tiene pero hay algunos que sé que son privilegiados y están solamente de rumba en rumba viéndose y sintiéndose inmortales y este combo que es como entre los 15 a los 40, que creemos que nada nos pasa, que creemos que es una simple gripa a más de uno de esos inmortales, esa simple gripa les ha quitado la vida y desde mi experiencia, siento que no es un juego, siento que es muy poderoso y que sí, que un 100%, un 80% sean asintomáticos, no quiere decir que no seas un arma bioquímica letal para que acabes con tu madre o con tu padre, con tu tío, con tu abuelo yo estuve en ese 20% sintomático, la pasé muy mal, hoy lo repito, es muy fuerte y aquí estamos, era un saludo a los que, pocos que sabían, se los agradezco y a los que ahora apenas saben, les invito simplemente a que abran los ojos que esto es serio, que se pongan tapabocas, que se pongan gafas que se laven las manos y que protejan a sus seres queridos, los amo mucho